¿Cómo están? Qué gusto empezar la semana con ustedes, es un gusto. Bueno, pues, están de moda las cartas, las cartas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, esa misiva enviada por 650 intelectuales, columnistas y académicos que tanta reacción ha provocado. Y ahora, otras cartas también. Por una parte, está Javier Sicilia en la revista Proceso, que le envía una carta. La quinta carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta revista importante, en la cual le recuerda su compromiso para crear una comisión de la verdad y la justicia. Un compromiso que dice Javier Sicilia no ha cumplido. Y bueno, esa es la parte sustancial de esta quinta carta abierta de Javier Sicilia al presidente López Obrador. Otra carta, también el día de hoy aparece en los diarios Dante Delgado, senador de la República, antiguo aliado del presidente López Obrador, uno de los dirigentes de Movimiento Ciudadano de este partido. También le escribe una carta al presidente que ha sido publicada y en la cual hace observaciones a la pregunta que el presidente López Obrador envió a la Suprema Corte de Justicia para hacer una consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Dice Dante Delgado que en realidad el presidente no tiene la intención de que se haga esta consulta, que la intención realmente es poner en un problema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esa manera desacreditar a uno de los poderes del país. ¿Y de qué le sirve a México tener una corte debilitada? ¿De qué le sirve a México un instituto electoral desprestigiado? Muchas voces que están pronunciándose hacia el presidente López Obrador de manera directa, otros de manera indirecta, marchas, también vimos ya esta agrupación pequeña frena que está realizando plantones en algunas ciudades de la República Mexicana y en la Ciudad de México un plantón en Avenida de Reforma. Muy polémico también porque aparentemente es muy poca gente que montaron carpas en toda Avenida Juárez, perdón, de esta arteria que surge de Reforma y porque no nos dejaron pasar, pero parece que las carpas están vacías y que es poca gente en realidad, los líderes que se fueron a descansar a otro lado porque argumentando motivos de salud. Toda esta polémica nos habla de la enorme polarización que está viviendo nuestro país. No es nueva, por supuesto. Esta polarización se viene gestando desde años anteriores y creo que tiene su punto culminante en 2006 con las elecciones en donde Andrés Manuel López Obrador es derrotado por un mínimo margen de distancia por Felipe Calderón y se monta esta plantona en Reforma durante mucho tiempo. De ahí viene una polarización que no se ha podido subsanar. Son heridas abiertas de esta sociedad que esperemos encuentre finalmente un diálogo porque creo que la situación es compleja, sobre todo en un entorno de pandemia, de crisis inusitada, histórica que estamos viviendo, económica, creo que más que otra cosa el país necesita unidad y no la polarización política que estamos viendo con todas estas manifestaciones.